Como todos sabrán, luego de un extenso plan de lucha que ha venido desarrollando ATE y la FUSI, que ha comenzado a comienzos o fines de noviembre del año pasado, hemos tenido la conclusión de lo que considero la primera etapa de esta discusión salarial, en donde se ha logrado presionar sobre el porcentaje nominal de la paritaria 2021 en un 35%. No hay que olvidar que en este contexto, si bien resulta a todas luces insuficiente, no es algo que nosotros salgamos a festejarlo, entendemos que lograr este porcentaje ha sido resultado de una lucha ardua de muchos trabajadores que se han encolumnado dentro de una consigna sindical que tenía que ver con la defensa de la capacidad adquisitiva de los salarios y también defensa del alimento del empleado estatal que se ha visto afectado con un avance inflacionario en lo que concierne a los alimentos que en este momento ha superado ya el 15%. En este contexto hemos generado toda la presión posible dentro de un contexto de pandemia con el cierre que se acercaba y no hemos visto obligados o que la conveniencia forzaba a ir avanzando aunque sea en este 3% que resulta seguramente superador puesto que para trabajadores de la base obrera que están en los salarios más bajos estamos hablando arriba de los 2.000 pesos que va a tener este 3% en el impacto de su salario entonces seguramente es insuficiente, seguirá siendo insuficiente más con el contexto inflacionario que tenemos que se está comiendo la capacidad adquisitiva del salario y se está comiendo la recomposición que ahora mismo el Estado está devengando en ese contexto creemos que el primer paso está dado es que quedamos en un estado permanente de alerta mirando por supuesto la evolución de la inflación en la provincia y sobre todo en lo que hace a la inflación de alimentos que es el mayor ítem que consume el trabajador así que esperamos que las previsiones inflacionarias seguramente nos vuelvan a empujar a la calle esto no es una lucha que se concluyó en este año sino que teniendo la expectativa del cierre que evidentemente eso ocurrió nos resultaba a nosotros sumamente conveniente ir firmando, ir abroquelando estas pequeñas mejoras sobre la paritaria que ya firmaron los gremios oficialistas para ir logrando en algún punto una comprensión por parte del Ejecutivo Provincial de la situación imperante del trabajador estatal Música